Este video es presentado por Frontino Soluciones Servicio técnico a su alcance Mantenimiento de lata y PC de mesa También reparamos celulares Reparación electrodoméstico Licuadoras planchas y mucho más Estamos ubicados a una cuadra después Cuartel de Capacho Diagonal al núcleo de la UNED Atendido por el peso pesado Landor Casanova Si deseas un producto urgente y con necesidad No dudes en llegar al mejor local Que te ofrecerá los mejores productos de la cesta básica para tu hogar Donde nos podrás encontrar Avenida Circunvalación Central del Barrio Los Hornos Atendido por la combinación perfecta Lino y Azdrúbal Y sus padres Linares y Lisbeth Para disfrutar mucho mejor de nuestros videos De la 55 edición de la Vuelta al Táchira Te invitamos a pasar por Panadería y Repostería Pantojarse Donde encontrarás las mejores delicateses Panes, tortas, galletas, milhojas Dos milhojas, tres milhojas Ponqué, almayor y de tal Ubíquenos en la avenida Circunvalación Puente Unión Parte Baja Para encontrar la mejor tradición del pan Panificador El Sabor Donde podrás encontrar lo más delicioso del pan Galletas, pan dulce, leche, coco y mantequilla Tortas, valedonias y mucho más Ubicados entre la calle 5 Con carrera 3 de Capacho Libertad Atendido por Rodrigo Chacón ¿Sabe dónde conseguir las mejores verduras, frutas, hortalizas y víveres en general? Abastos Darien Ubicado en la avenida Circunvalación Puente Unión Parte Baja Al lado de la panadería Pantojarse ha atendido por su propietario Edithson Javier Buenos días, mi gente de Maestro del Desastre Aquí estamos nosotros, los amigos, los loquillos de Maestro del Desastre En la primera etapa de la Vuelta del Táchira En su 55 edición Muy emocionados con esta primera etapa Y vamos... Vamos a ver qué sucede Vamos a ver qué peligroso va a estar ahí en la etapa Vamos a ver qué... Los protagonistas del día de hoy Vamos a ver cómo grabamos ahí para dejarle las mejores tomas y las mejores imágenes ahí en esta etapa Bueno, mi gente, ya los Maestros del Desastre Le están grabando las tripes Gracias a Boti Pan, el que siempre nos colabora con el pan Pues aquí ya estamos recargando las energías Aquí se sabe que a nosotros no nos gusta pasarnos el pan seco, ¿no? Pero aquí los Maestros ya están trajiendo a pedir un cafecito para pasar el pan Así que también gente aquí Bueno, muchas gracias Sí, esto es la historia Ya nombró todos los ciclistas venezolanos Y yo digo que trae en Europa varios ciclistas suramericanos, colombianos Colombianos el último de una larga serie fue... Fíjense en verdad No, nada El ganador del Tour de France Así que esta fue una satisfacción inmensa cuando ganó el Tour de France Nada más y nada menos que el Carlito Galvi, el panita, el querido de Cafacho ¿Cómo se siente, Carlito? Muy bien, gracias a Dios Sí, no me pana ¿Cómo se prepara para esta edición? Bien, bien, esperamos con el favor de Dios nos vaya bien, salga todo bien Bueno, mi viejo, saludito ahí Saludos A través del micrófono, por favor, buenos días, Jimmy Bueno, muy buenos días Ya estuvimos allá en el estado de Alina Alinita, en el pueblo Especialista, en el coche, en el coche Y pues bueno, esperar hoy una etapa Porque hoy no iba a partir Y me informé ¿No ibas a partir? Sí, me informé el jueves Y luego de Ramón Y yo no lo he explicado Pero bueno, Dios es muy grande Y pues voy a intentarlo hoy Y que pase mucho tiempo Bueno, mi gente, maestro del desastre Aquí le tenemos el invitado especial Que tiene los maestros del desastre Aquí lo tienen al frente El de gorra blanca Pepe Trueno Aquí, mi gente, maestro del desastre Estamos a un lado de la carretera Esperando a los corredores De esta 55 edición de la vuelta La primera vuelta al Tachira 2020 55 edición Por favor, mira esta gente Mira este personaje Mira el público Como quiere esta vuelta al Tachira El desastre ya está Henry Mendoza En el carro Nos saluda Nos saluda Ahí viene la etapa Aquí, mi gente, maestro del desastre Ya se le ha dado partida La primera etapa De la 55 edición de la vuelta Al Tachira Se marcha Se cae Se cae Se escucha como suena Como un enjambre Como un enjambre Como un enjambre de abeja Y aquí se queda un termo Que puede ser que lo agarremos Para un sorteo De la maestra del desastre Mejora Hora Hora Hista rica Hista rica Tapa Tres corredores en fuga A la distancia los tres corredores que marchan en fuga señores Amigos de maestros del desastre Los tres corredores que marchan en fuga Hay un corredor que hace rato intentó saltar del paquete Conectar con los tres corredores que marchan en la punta de la carrera Vamos a esperar al paso del corredor Así que mi gente suscríbanse al canal y denle un buen like Aquí viene el corredor mi gente Va a pasar, pasa, 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 pasa Pasa, lo sigue el lote Va a perseguir y van a pasar Pasan de uno en fondo señores Se inspira aquí la culebrilla del lote multicolor En esta vuelta al cachi la escuchen Cómo pasan los corredores Cómo ruge ese lote Cómo masas Cómo ruge ese lote Lo más rato Vamos a esperar Cuatro Unos Cuatro Tres Cuatro Cuatro Bueno, mi ente maestro, el desastre aquí ya va para cruzar el lote, el lote en la raya de sentencia con unas 3 minutos 15 que le llaman los 3 punteros, ¿no? 3 minutos 15 que toma, diferencia a los 3 corredores de punta y aquí observamos corredores del estado Táchira y los de Andrónic que quieren tomar, quieren tomar la responsabilidad de la carrera aquí pasan los corredores por frente de la estación Aparecernos de compacto a la distancia, mi gente, aquí los otros dos maestros del desastre porque el otro está en el comóvil de los camarógrafos Atención, mi gente, maestro del desastre, están pasando por el frente de la plaza, el centro cívico, observo que son los Yanisabios, los corredores de Yanisabios forman el trencito en punta de carrera, meten leña, meten leña, prenden el... ¡Ojo, ojo nomás! ¡Ojo nomás porque si no nos arrollan y nos ensucian la ropa, papá! Están haciendo en la pata delantera y en la clasificación, generando el screen, clasificación de la tela en punto, mi estimado Anielo, Juan Ollos tiene 5 puntos libre y segunda posición para... Se viene la película, amigos y maestros, el desastre, saltan corredores de ríos, ¡Ahhh! ... Bueno amigos de Maestros del Desastre Aquí estamos dentro del estudio de los Maestros del Desastre Y para invitar a todos a que se suscriban a nuestro canal Y ativen la campanita porque todo viene a través de la vuelta El Táchira estará presente Los cuatro locos estarán transmitiendo las ocho etapas Así que suscríbete, dale like, ahí pueden ver el embalaje Mi gente, ahí pueden ver el embalaje Va a cruzar, va a cruzar, va a cruzar ¡Cruza! ¡Alza sus brazos! ¡Claro que sí, alza sus brazos! Luca Pazzioni, en segundo lugar Y San Jaguaro En tercer lugar, Jonathan Salinas, el de Rubio ¡Suscríbete al canal! Amaneciendo Mi gente, maestra del desastre, estamos hoy con el protagonista de la etapa, Juan Ellos, háblanos, Juan, acerca de la etapa del día de hoy Bueno, la verdad que es una etapa muy bonita, me siento bien en esos recorridos, una etapa exigente, mucho calor, pero me sentía muy bien y lo intenté hasta el final, hasta donde me aguantó las piernas Ajá, lo vi en fuga con Jackson Rodríguez y otro corredor, ¿qué pasó ahí cuando se vino la captura? No, lo que pasó es que yo quería los sprints y la verdad que los pelados también que tenían ganas, entonces decidí más bien irme solo para estar tranquilo y poder lograr los sprints ¿Vienes por alguna camiseta o esperas a poder ganar alguna etapa? No, pues la idea mía era de pronto ganar hoy, pero bueno, son cosas de carrera, me fui en la fuga, estuve ahí, entonces ya se cambiaron un poco los papeles y me fui a la segura, me fui por los sprints Y de pronto relegué un poco la posibilidad de haber ganado la etapa Déjeme desearle lo mejor para esta vuelta al Táchira, sea bienvenido, usted que es corredor extranjero, lo felicito por el protagonismo hoy de la etapa Y esperamos que gane una camiseta o que logre su objetivo que es ganar una etapa Bueno, vale, no, muchísimas gracias, muy contento de estar aquí en el Táchira y agradecerles a todos porque la afición es muy bonita y se siente el calor de la gente Recuerde saludar a sus familiares y amigos por Maestros del Desastre Sí, sí, quiero mandarle un saludo a mi padre, a mi madre, a toda mi familia, Andrés Ullo Caldas, a mi novia y a mis suegros también que siempre me apoyan Está bien, mucha suerte, vamos Listo, vale Gracias Gracias Pero igual no quiero Kevin No quiero Kevin No quiero Kevin Va a ser una vuelta, está suena muy buena Entonces podemos ver que Jimmy Vendiceño puede igualar a José Rujano Y si eso pasa, ustedes que están viendo a Maestros del Desastre José Rujano, estabas aquí pero vas para acá Y Jimmy Vendiceño, vas para acá ¿No se me entienden? ¿Cuáles son favoritos? Todos son favoritos, ¿por qué? Porque es una etapa que, es una vuelta, perdón, que tiene tantos veteranos como corredores que son jóvenes que tienen mucho por dar Hoy ganan Luka, 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 Luka Luka de Androni o se meten también por allí José Manuel Gutiérrez del equipo de Colombia que es mano derecha de Fernando Gaviria Así que lo que hay hoy aquí es buenísimo No, pero usted se como para la etapa, para toda la vuelta en general En general Sigue, la sigue, la sigue Bueno, bueno, voy a estar en toda la vuelta, voy a estar en toda la vuelta Va apoyando a los míos, va apoyando a los de Yaracuy, a los de Virgua Que considero que este año también se pueden llevar la vuelta a Tachin Así que vamos a trabajar ¿Y los coches, dónde tenemos los coches? Bueno, que vayan a meter el carroscón Y yo se cojo No, 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 mentira Claro, vamos que sí se puede, mira Claro que sí, claro que le doy crédito Maestro, el desastre es fabuloso, me encanta ese nombre Yo pensé que no existía alguien tan desastroso como ellos Pero sí existe, señores Aquí lo que hace falta es plata porque locos sobren En la edición de los videos El hacker, el loquito, el científico loco El que todo lo puede aquí en Maestro del Desastre En cuanto a edición El loquillo, Smith Mendoza Si te ha gustado esta edición 55 de la Vuelta a Tachin 2020 De nuestro canal de YouTube Maestro del Desastre Recuerda suscribirte dándole click Al botoncito rojo que estará Debajo de este video Recuerda compartir este video con todos tus amigos A través de las redes para seguir disfrutando De la Vuelta a Tachin 2020 Recuerda suscribirte